La camioneta roja está con las llaves puestas en el centro de Concepción. Un descuido que este solitario delincuente aprovecha y que los dueños del vehículo intentan evitar. Pero el hombre cae a la calle y la mujer es arrastrada varios metros. Veo que pasa la camioneta y yo no sé si a ella la tiró abajo y la atropelló directamente cuando la tiró abajo. Y yo vi que la señora cayó como un costal, o sea, casi toda quebrada abajo. Las víctimas eran una mujer de 64 años de edad y su marido fue ella la que recibió la peor parte al perder uno de sus dedos. La señora estaba casi perdiendo el conocimiento. Ahí, bueno, le dije a la gente que no la movieran, que dejar la quitecita. Y ella, bueno, lo único que decía todo el tiempo era su dedo, su dedo, su dedo. Claro, le habían, el dedo se le arrancó prácticamente con un polerón ahí, le hicimos presión. La camioneta fue recuperada. El delincuente de 17 años de edad fue detenido y quedó en internación provisoria. Aunque se hicieron esfuerzos médicos, la víctima perdió definitivamente su dedo a anular. Y eso no fue todo. En Puente Alto, un carabinero de civil estacionado afuera de un local comercial fue abordado por dos delincuentes armados, con los cuales inicia un fuerte forcejeo. El carabinero logra tomar su arma de fuego de uso particular y repelió el asalto a disparos, hiriendo a uno de los delincuentes. Que posee antecedentes policiales por delitos violentos y a su vez se le incautó un arma. El resto de los individuos huyeron en diferentes direcciones, dejando uno de los vehículos en que se movilizaban en el lugar. Y el joven, el carabinero, se vino a lavar las manos acá porque las tenía con sangre. Ojalá que no muera, dijo, porque resulta que es más engorroso para él después. Afortunadamente, el herido está fuera de riesgo vital y su detención se amplió hasta el 7 de enero, mientras que el funcionario policial habría actuado hasta ahora dentro del marco de la ley y según la Fiscalía Sur figura como víctima. Actuó muy bien, aunque parezca injusto, pero actuó muy bien. Como le pasó a él, le podía pasar a otra persona. Bien me parece, ya está buena idea que eliminen ya todo esto. Y si no quiere hacer nada el gobierno, yo creo que nosotros vamos a tener que actuar de nuestra forma. El muchacho sí hizo ese asalto, le pasó lo que le pasó nomás, lamentablemente. Esta juventud está así. Están asaltando allí, Brígido, un portonazo. Oh, mira la media voladita, Juan. Sí, una encerrona a plena tarde en Colina. Una familia que se dirigía al aeropuerto fue interceptada por estos delincuentes, que les robaron todo. Hubo otros dos hechos similares en el sector norte de la capital. En uno de ellos, el vehículo que intentaban robar cayó a una zanja, luego que su conductora retrocediera para evitar el ilícito. Y al retroceder a ciegas, porque nos estaban apuntando, yo bajé, me agaché, retrocedí y caí a una zanja hacia un cerro. Ahí quedó botado el auto. Ellos se dieron la vuelta y cuando se dieron la vuelta, ellos nos apuntaron con la pistola. Y ahí quedamos nosotros dos botadas conmigo. Misma maniobra que hizo esta otra persona, pero en la comuna de Las Condes, cuando los delincuentes a bordo de un jeep lo encierran y apuntan con armas de fuego. Incluso uno de ellos dispara contra una patrulla de seguridad ciudadana que pasaba por el lugar. Las cámaras de seguridad municipal que tenemos en el lugar recogieron todas las imágenes, las cuales ya están a disposición de las policías. En Chile hay más de 30 encerronas oportunazos diarios. Y por la seguidilla de esos ilícitos que hemos visto durante la última jornada, están muy lejos de bajar.